Me tienes loco Me tienes loco Me tienes loco Tus besos y caricias me tienes loco Tus besos y caricias me tienes loco Me tienes loco Por ti la vida diera y eres de otro Por ti la vida diera y eres de otro En presencia de la gente, en silencio nos amamos En presencia de la gente, queriéndonos locamente Que bien lo disimulamos Nos encontramos Nos encontramos Nos encontramos De vez en cuando a solas nos encontramos De vez en cuando a solas nos encontramos Nos encontramos Y echamos leña a un fuego que nos apagamos Y echamos leña a un fuego que nos apagamos En presencia de la gente, en silencio nos amamos En presencia de la gente, queriéndonos locamente Que bien lo disimulamos Una locura Una locura Una locura Una locura Y por querernos tanto Y por querernos tanto, no tiene cura Y por querernos tanto, no tiene cura En presencia de la gente, en silencio nos amamos En presencia de la gente, queriéndonos locamente Que bien lo disimulamos Que bien lo disimulamos Que yo te quiera Que yo te quiera Que yo te quiera Mi amor, si es un pecado Que yo te quiera Mi amor, si es un pecado Que yo te quiera Que yo te quiera Pecando estaré siempre Hasta que muera Pecando estaré siempre Hasta que muera En presencia de la gente, en silencio nos amamos En presencia de la gente, queriéndonos locamente Que bien lo disimulamos